Damos comienzo a esta breve rueda de prensa previa al Pleno Ordinario Municipal de aquí en el Ayuntamiento de Talavera para informar de las dos mociones que traemos por parte del Grupo Municipal Vox. Por un lado, es una iniciativa para reivindicar e instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que se refuercen las plantillas en el Hospital de Talavera de la Reina y también para que se aumenten los medios técnicos. Y es que Emiliano García Page continúa teniendo reivindicaciones históricas pendientes con Talavera. Reivindicaciones que además las firmó en el Pacto por la Recuperación de Talavera y la Comarca y que ahora vemos como lejos de cumplirse también se está empeorando. Y es que están aplicando auténticos recortes en materia sanitaria y están afectando y mucho al Hospital de Talavera de la Reina. No están renovando contratos, no están cubriendo las bajas temporales, no están concediendo permisos y son los propios profesionales sanitarios los que están saliendo a la calle, a las puertas de los centros hospitalarios, como el de Talavera de la Reina, a reivindicar la carrera profesional sanitaria y a reivindicar esos refuerzos de plantillas necesarios para evitar la saturación tanto de las urgencias como de la asistencia primaria. Y estos recortes de Emiliano García Page están provocando que las listas de espera continúen en aumento. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Talavera, para una consulta de especialistas de oftalmología se tiene que esperar hasta dos años o para una intervención quirúrgica de una hernia también son hasta dos años. Y estamos viendo como para una simple consulta en la atención primaria, pues hay veces que no hay ni siquiera consultas disponibles o se tienen que esperar 15 días, incluso 20, para una teleconsulta incluso. Todo esto es fruto de los incumplimientos del Gobierno Socialista de Emiliano García Page y también de la política de recortes en materia sanitaria que se está aplicando. De ahí que sea tan necesaria esta moción y esperemos que tenga el apoyo de los otros dos grupos municipales en este Pleno Municipal. Informar también de la segunda moción que traemos a este Pleno que consiste en lo que denominamos billete de vuelta. Es decir, Vox somos el único partido que venimos denunciando esa política de puertas abiertas, de efecto llamada, que está haciendo incrementar la llegada de inmigrantes ilegales cada año. Este año mismo, por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, han entrado en España más de 35.000 inmigrantes. Y si tenemos en cuenta las fechas desde 2020 a 2024, estamos hablando de la entrada masiva de más de 130.000 inmigrantes. Por una similitud, simplemente, estaríamos hablando de lo que supondría casi dos ciudades como Talavera de la Reina. Esto se está provocando por esta política socialista de efecto llamada a la inmigración ilegal. Y desde Vox estamos liderando toda esta oposición frente a la política migratoria del Partido Socialista y del Partido Popular, que hace apenas dos o tres meses votaron en el Congreso de los Diputados la legalización de nada menos de más de 500.000 inmigrantes ilegales. También decir que nos alegramos de la decisión de paralización del proyecto del macrocentro de recepción y acogida de inmigrantes ilegales en Ciudad Real, pero que estamos alerta de cuáles van a ser las próximas decisiones. Sabemos que el Gobierno de la Nación tiene en marcha ese macrocentro en cualquier punto, o de Castilla-La Mancha o del conjunto de España. Y somos los únicos, Vox, los que nos oponemos a este tipo de instalaciones. También decir que Vox ha sido el que ha liderado totalmente esta oposición. En las Cortes de Castilla-La Mancha hemos pedido la comparecencia de Emiliano García Page y de la propia consejera Bárbara Torijano. Y también hemos solicitado una comisión de investigación para que se aclarasen todas las dudas sobre la decisión de este macro proyecto. En relación a ello, vemos como el Partido Popular lo único que se ha plantado es que no sea en Ciudad Real, pero sí que avala todas las políticas migratorias. Seguiremos vigilantes ante cualquier decisión y, por supuesto, diciendo que no al efecto llamada y diciendo que sí al billete de vuelta, que es lo que tiene que tener cualquier inmigrante ilegal, para que no logren tener ni los papeles ni, por supuesto, las ayudas y los servicios que se les prestan simplemente por llegar de forma ilegal a nuestro país.